Hola, ¿qué tal? Oye, ¿te has dado cuenta que en estas intros la gran mayoría no comparten la misma vestimenta el vídeo que la intro? ¿Soy mal cineasta o algo? Espera un momento, no soy cineasta. Bueno, dale me gusta, suscríbete, dale like y dentro vídeo. Carlos, estoy cerca de la iglesia. Hola, habla Miguel. Miguel, ¿dónde está Carlos? Está ocupado, ¿puedes llegar al campanario? Creo que sí. Bien, le dejé el rifle preparado ahí, ten cuidado, no dejes que los soldados te vean. Ok. Suerte amigo. Buena. Debo avanzar con cuidado. Vale. Vale. Bueno, no tiraba. ...de unos traidores de Yara en la plaza de Yara. Quiero presenciar el acto. Y ver al glorioso ejército en todo su esplendor. Gracias. Hola, verdaderos diaranos. Soy el general José Castillo y es un placer importante... ...que varios falsos diaranos fueron declarados culpables de asesinato y traición. Por esa razón, graduados en la plaza de Yara. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde cojones estará el padre? Pero por favor, mantengas la plaza despejada para nuestros gloriosos ejércitos. Verdaderos diaranos. Soy el general José Castillo y el placer Luciana. Que capturé a varios falsos diaranos y psiquiatristas culpables de asesinato y traición. Por estos crímenes, hoy los colgaré a la plaza de Yara. El vengado limpio a Yara en esta iglesia traicionerá. Va a ser un verdadero diaranos. Habla su león de la ciudad de Castillo. ¿Qué? Hoy se realizará la encendida pública de unos traidores de Yara en la plaza de Yara. Dispito presenciar el acto. Ver al glorioso ejército en todo su esplendor. Gracias. Hola, venceros y Aran. Soy el general José Castillo. Y es un placer informarles que varios falsos diaranos y los descargarános culpables de asesinato. Esa gran cosa será un colgado en una plaza de arreo. Estamos con el general Saragui. Esta historia nos recabina en nuestra príncia nación. Verdaderos yaranos. Les habla su valeroso león del general José Castillo. Hoy tendrá lugar una ejecución pública en la plaza de Herdera. Los falsos yaranos y terroristas fueron declarados culpables de asesinato a traición. Los invito a que sean testigos de mi justicia en Sevilla. Pero por favor, venga en la plaza despejada. Para nuestros gloriosos ejércitos. Vale. ¡Verdaderos yaranos! El general Jorge Castillo. Mi complacia e Asesinato. Capitea varios falsos diaranos y minoristas culpables de asesinato a traición. Por estos crimen, otros colgaderos de la plaza de Herdera. Observe el pobre y fallar esa incundicia traicionera. No, no, no. No, no, no. Suerte. José en la mira. Dispara cuando te diga. Compañeros y aranos, hoy me honran con su presencia. Así como yo les honro con la mía. Aquí tenemos a los falsos y aranos. No tienen cabida en nuestro paraíso. ¿Qué ganó Alejandro? Cojones. ¡Como castigo por sus crímenes! ¡Los colgaremos del implacable brazo de fuego de Yara! ¿Qué hacemos, Carlos? ¡Carlos! ¡No me j-! ¡No me j-! ¡No me j-! ¡No me j-! ¡ hebadadadadadadadadadadad! ¡Fel Derek y te Mogal en extranarla! ¡He muscle Bigg! ¡Casi te pierdo, cabrón! ¡La torre, idiota! ¡Morirás si nos quedamos! ¡En marcha! ¡Espada! ¡Yo! ¡Yo me encargo! ¡Tú me cubres! ¿Entiendes? Vale ¡Tani, tenemos que sacarlo de...! ¡Maldita, si lo tengo! ¡Vale! ¡Cúbrete! ¡Adelante! ¡Un tanque! ¡Por aquí! ¡Voy! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡Vamos! ¡Cúbreme! ¡Cábil! ¡Vale! ¡Haz de venir! ¡Camila! ¡Camila! ¡Aquí voy! ¡Sigue disparando! Da igual por donde vayas pero ve y y y y y y ¡Suevo! ¡Muéltate! ¡Lárguémonos de aquí, carajo! ¡Vamos ahora! ¡Vámonos, héroes! ¡Vale, Silly, dale! ¡Vale, Silly, más rápido! ¡Déjame este pedazo de mierda tan rápido como puedo! ¡Hay más adelante! ¡Los veo! ¡Vamos! ¿Qué pasó? Bueno ¿Qué pasó allá? ¿Dónde está Carlos? ¡Lo perdimos! ¡Vamos! 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 Siempre hay que ir con un lanzacohetes ¡Por si acaso! ¡Papá! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Papá! Gracias a mí, Ale. ¡Quédate conmigo! ¡Papá! ¡No puedo! Vale ¿Dónde? Vale ¿Qué diablos pasó, Dani? ¡Se supone que nos cubrirías! ¡El rifle se atascó! ¡Miguel me dio un arma defectuosa! ¡Carajo! ¡Sabía que no debíamos confiar en ese pedazo de mierda! ¡Sabían que vendríamos! ¡Todo fue una trampa! ¡Venga! ¡Acaguen los fríos! Quédate conmigo, hermanito ¡Dale, dale! ¿Cómo va, dale, Alex? ¡No! ¿Se respira? ¡Su corazón se detuvo! Resiste, Alex ¡Dale! ¡Dame un minuto! No sé lo que piensas, pero no lo hagas ¿Cómo puedes saber que no fue tu hermano? Ya sabemos que es un maldito traidor ¿Y qué hay de Philly? Él es el que sabe de explosivos ¡Spa! Salvaste a tu papá, pero jamás pensaste en rescatarme Me dejaste morir en ese maldito campamento ¡Philly, creo que lo perdamos! ¿Crees que tu papá sufrió? Imagina lo que José es capaz de hacer Cuando tiene tiempo ¡Atrás, héroe! Podría haber entregado este campamento ¡Pero no lo hice! ¡Malditos Montero! Ya estamos muertos, Camila ¡Castillo ya ganó! ¡Au! ¡Au! ¡Respira! ¡Esbala! ¡Au! 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 ¡Ah! ¡Qué bien, tío! Seguro ya escuchaste sobre nuestra victoria en el oeste. Carlos Montero murió y sus guerrilleros huyeron. Los campos de tabaco son seguros. ¡Fuego! ¡Come mierda! ¡Dame eso! ¡Bien! ¡Bien! Tu primo quiere elogios, Diego. Si conociera su plan, le habría dicho que las raíces de los Montero se arraigaron a esos campos. Son 200 años de arraigo. Ah, tío, intentaba sorprenderte. Diego, ¿cuántos de los soldados de tu tío vienen de esos campos? 80%, papá. Correcto. Y ahora, él convirtió en mártir al más famoso de los Montero. Veamos cuántos de sus soldados quieren reconstruir el paraíso. Por favor, Anton. Esa era de mi hijo. Corre. ¿Qué? Corre. Buen tiro. Pues no se lo ha pensado mucho tampoco para disparar a su primo, ¿eh? Pa' matar una paloma no, ¿eh? Pero pa' disparar a su primo... Ha tardado poco. Nunca pude agradecerte por salvarme la vida. Camila y tú podrían haberme dejado morir, pero no lo hicieron. Gracias. Tengo noticias del padre Pietro en Verdera. Tiene el machete de papá. Es lo único que dejó. Quiero ir y recuperarlo. Pero no estoy en forma. Papá murió por mi culpa. Y ni siquiera puedo hacer esto por él. El sacerdote te está esperando, Dani. Si quieres ir, claro. Vale. Gracias, Dani. Gracias. Carlos debió haber llevado más guerrilleros. Decí de círselo. Pero insistió en llevar pocos hombres. Un grupo pequeño. Si hubiera tenido un grupo más grande, tal vez no habría muerto. A la recarga. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!